Alex, hay algo que me gustaría saber antes de irnos y es que tienes un librito blanco por allá oculto detrás, creo que tienes uno allí y me gustaría que me hablaras un poquito más de ese libro, porque de verdad, te lo dije antes de entrar en la entrevista, me impresionó la cantidad de reseñas que ya hay en los distintos medios, en la web y no tiene, yo creo que ni 30 días en el mercado ese libro ¿de qué va ese libro de Alex? Pues he intentado juntar igual que ya hablábamos antes de los aditivos pues he intentado hacer lo contrario, hablar de los alimentos y los suplementos que más evidencia tienen hoy en día encontramos 200.000 suplementos con evidencia y cuando daba la docencia en la universidad y hacía docencia universitaria para cirujanos para médicos y tal muchas veces cuando acababa la presentación que eran 100 alimentos o 100 suplementos que había evidencia para mejorar patologías siempre me soltaban la pregunta de ¿y este? ¿y este otro? digo, si no he hablado de este es porque o no tiene tanta evidencia o la evidencia, como es por ejemplo aquí hablo de la carnitina como hablo de que la carnitina no funciona como quemarrasas tiene funciones como la carnitina adaptado para mejorar problemas de corazón arritmias o la cintillina de carnitina para rendimiento cognitivo pero no como quemagrasas entonces hablo un poquito de los que más evidencia tienen y justo lo que quiero recalcar es que igual que se habla de las referencias científicas se dice basado en el estudio científico no sé si se verá muy bien pero aquí pone un sello de 2.000 referencias que tenéis un código QR porque si no el libro parecía una biblia que tiene todas las 2.000 creo que eran 2.300 referencias la última vez que lo revisamos y eso se irá actualizando entonces al final no te lo voy a evidenciar con un estudio te lo voy a evidenciar con bastantes y de media más o menos van a haber 20-30 papers que sean primero todo que te lo veas uno a uno y que tenga coherencia no que sea un paper que habla justo de lo contrario o hablan ratones o hablan tal y que tenga evidencia al final pues ha ayuntado un poco esos suplementos el primero empieza con el aceite de oliva que como buen español sabrás que es el olor líquido y empiezo por orden y hablo de la avena hablo del cacao hablo de la cúrcuma que es mi especie de A hablo de los más básicos al menos no como libro de me voy a leer un capítulo hoy sino en plan de me han hablado bien de este vale voy a dudar y voy a ver lo que decíamos antes recurrir a Alex a ver qué dice de este estudio o qué dice de este suplemento a ver si realmente él me dice que y lo he hecho muy básico muy llano para justamente eso para que sea fácil para la persona de calle es decir no sé lo que es el ácido alfalipoico o la avena qué beneficios tienen pasado a ver si realmente esto que dice que baja el colesterol tiene evidencia y qué avena de consumir o qué avena no de consumir ahí te lo pongo te lo resumo un poquito para que sea para todo el mundo eso es lo que he intentado y creo que yo no sabía lo de las reseñas te lo he dicho antes no lo sabía lo desconocía sí que es verdad que por Amazon sí que me fijo bastante los comentarios y la verdad que hay buen feedback y es lo que me interesa para ir renovándolo y autorizándolo con este libro en tres meses va a estar desautorizado entonces al final es un poco ir autorizando y aunque la base esté bien se irá mejorando que es lo que quiero trasmar un poquito ahí el conocimiento y el friquismo que tengo sobre esos alimentos y sus elementos sí que muchas más muchas más personas se beneficien de ese friquismo como dices tú porque lo que te decía no estamos aquí para que todos tengamos que entender todo lo que dice una etiqueta porque ya hay gente como tú que se está dedicando a eso porque es su pasión pues aprovechemos que hay profesionales de la calidad de Alex que se están dedicando a eso y yo creo que lo hayas plasmado en un libro es mucho más importante porque en las redes sociales todo es efímero en las redes sociales todo pasa tú subes una historia hoy y ya mañana no se ve que lo tengamos en un libro tengo muchísimas ganas de leerlo y ya seguramente te invitaré posteriormente para hablar directamente de lo que es el libro y que lo tenga uno en casa y que pueda gojearlo y buscar ese alimento como tú decías y no tener que entenderlo porque ya Alex te lo está explicando y te está mostrando toda la evidencia que hay detrás es una ventaja enorme que no mucha gente pues se podrá permitir aunque vale poco la realidad es que un libro vale poco y te lo puedes leer en cualquier momento pero que yo creo que tenemos que darle empezar a darle la prioridad que realmente merece ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? Pues realmente es que como te habla docencia justo en personal sanitario y me di cuenta del desconocimiento que hay incluso que esto lo he hablado contigo antes incluso de plantear el podcast hablamos del tema de la sobresuplementación igual que la alimentación sobresuplementación y un apartado que hay aquí en cada suplemento es el tema contradicaciones y efectos secundarios yo está muy bien que te digan los 100 suplementos y que te compren los 100 suplementos perfecto pues para la empresa de suplementación perfecto pero es que vamos a fijarnos porque hay muchos que se contradicen y tienen efectos que se llaman interferencias negativas que tú tomas tal suplemento y tal suplemento y ya te va a ir mal por ejemplo los nitratos de remolacha tienen mucha evidencia sí, pero sabemos que si lo tomamos con un enjuague bucal que tenga alcohol o clorexidina inhibimos esa absorción a nivel bucal de esos nitratos ¿no? nadie nos lo dice ¿por qué? porque interesa que lo consumas ya si lo consumes bien o mal ya te apañarás entonces algo que he querido plasmar y que le ha dado bastante importancia igual que los beneficios igual que la descripción igual que a veces curiosidades que pongo es justamente eso cuidado con que lo combinas no combines esto con esto o no lo tomes así o no lo tomes así o a veces más fácil te doy la patente que más evidencia tiene si hay alguna patente que tiene evidencia en ese suplemento que a veces la patente la gente cree que la patente es lo más caro y no a veces es lo más económico porque es lo que más tirada tiene y al tener más fabricación sabemos que los costes bajan entonces al final no es suplementarte con 100 cosas sino a lo mejor suplementarte con una si te tienes que suplementar eso es otra cosa si no pues aquí hablo de la cúrcuma hablo del cacao hablo de la canela hablo de la aceito oliva hablo de la avena y hablo incluso de la uva al final pues es que mejor no te has de suplementar o a lo mejor has de comer bien sabiendo pues que mejor para la actividad física pues evita mejor la avena integral en ese momento y consume la avena blanca porque vas a tener la actividad física o a lo mejor toma la avena integral porque te da mejor a ti entonces a veces hay que tener ese conocimiento que sí que es difícil de encontrar porque hay muchos papers de cómo funciona de bien la betalanina sí pero es que la betalanina puede dar problemas de picor de piel que a la persona mejor no le guste pero a lo mejor viviendo esa dosis y tomando una dosis menor te hace la misma función te ahorras más dosis del suplemento y te sale más económica a ti y eso no te lo va a decir la marca pues ya vengo yo a decírtelo que no me cuesta nada y que no encontré y hago esa ayudita de favorecerte esa información ¿no? sí yo bueno de esto no sé mucho ya tú me corregirás si digo algo que no es pero creo que incluso por ejemplo en el caso de los minerales que trabajan en sinergia yo creo que muchísima gente se está suplementando sin realmente saber si lo necesitan o no para empezar entonces yo creo que todo eso es lo que tú bien decías el problema es de estar sobre suplementando ¿no? de estar suplementándonos en exceso y de muchas cosas que porque vemos que se menciona que mucha gente tiene déficit en eso entonces vamos nosotros y nos suplementamos también ahora no pero ¿cuántos conocerás que tomaban agua de mar? chupito de agua de mar está perfecto el chupito de agua de mar tiene todos los elementos de la tabla periódica todos pero excepto un par tiene casi los 150 de la tabla periódica entre ellos arsénico metales pesados como caño plomo y depende obviamente donde se recoja ese agua pues ya sabemos que tendrá más cantidad o menos cantidad de plástico vale tiene muchos beneficios el magnesio por eso me tomo vale perfecto pero el arsénico también tiene beneficios no todo lo contrario un multivitamínico multimineral pues aquí hablo de que cada mineral tiene sus interacciones negativas y muchas veces estamos tomando por ejemplo la moda del omega 3 6-9 pues estamos tomando el omega 3 por los beneficios porque metemos el 6 que es proinflamatorio versus antiinflamatorio ah no porque es más económico porque si ya tengo los 3 pues perfecto porque a veces me tomo el zinc con el magnesio se lleva bien pero con otros minerales como con el hierro que se puede tener interferencia negativa me estoy tomando zinc con hierro porque oye Alex mejor me tomo los dos y van bien no es que a mejor tomando menos dosis siendo más económico tomándolo separado te va a ir mejor ¿no? entonces esa falta de conocimiento sobre todo el cómo tomarlo y el por qué porque a veces te venden un suplemento en otro día había Mercadona por ejemplo aquí que vendían los chicles con zinc y decían que ayudaba a la pérdida de grasa y se vendían como ayuda a la pérdida de grasa el zinc el zinc tiene muchísimos beneficios mejora el sistema monológico como si os ha visto cómo subir zinc en sangre para COVID se previene porque se mejora el sistema monológico se mejora se regula testosterona de humedad de utilizantes muchos beneficios pero justamente el perder grasa con el zinc no entonces que vendas un chicle que ya no tiene evidencia que encima con zinc para perder grasa pues vas a ver en el libro que no tiene evidencia que tiene muchos otros beneficios pero que ese beneficio no lo tiene sí es que si volvemos a ese tema de la manipulación que hay en el mundo del marketing de los alimentos es bestial Alex de verdad que tengo muchísimas ganas de leerme el libro y bueno de traerte de regreso por aquí para el podcast para discutir plenamente el tema de los suplementos y la evidencia científica que tienen o dejan de tener y sobre todo esa manipulación que también hay detrás de la industria de la suplementación de verdad que ha sido un honor para mí tenerte como primer invitado a esta segunda temporada ha sido un honor conocerte desvirtualizarte porque ya te seguía hace mucho tiempo en las redes sociales así que quiero que seas pues quien se despida que seas tú vamos a dejar el link para quien esté viendo esto en diferido en YouTube o en el podcast vamos a dejar el link del libro de Alex aquí debajo en la descripción y nada darte el espacio que necesites para que seas tú quien se despida quien nos recuerde por donde te pueden seguir donde pueden conseguir tu libro y nada a seguir aprendiendo con Alex genial pues primero todo gracias por contar conmigo ya te lo dije ya no me lo pensaba bueno vamos a hacer el directo adelante yo encantado de repetir las veces que haga falta o sea me pasa el tiempo volando pero volando y te lo soy sincero y donde me podéis encontrar en Instagram en Facebook en Twitter es donde estoy un poco más activo igual que ahora también me he iniciado un poquito los vídeos de alimentación en TikTok y en K-Y y en YouTube también supongo ya te vas a dar enlace para que lo dejes colgado igual que el libro que en YouTube también estoy dando realmente quizás lo que más tiempo me quite es YouTube y luego Instagram aunque la gente piensa que YouTube es rápido todo lo contrario tú lo sabrás mejor que nadie y el libro realmente el lunes se estrena o sea hablamos a día 27 se hace la presentación oficial que aún no hemos llegado a ello y lo podéis encontrar aquí en España en Corte Inglés en ZNA Casa del Libro y Amazon y Amazon sí que es verdad que vamos a empezar a distribuir en México ya en Argentina si no me equivoco en breves y si no está en ebook a nivel internacional lo puede comprar cualquier persona por ebook en Amazon y luego no mejor nada más también está en librerías obviamente pero las tiendas más grandes son esas y si no que me contraten por Instagram y me digan pues mira estoy en tal zona oye ¿qué me recomiendas? ¿dónde crees que va a estar? y yo en pregunta editorial encantado de contestar y tanto y mil gracias de nuevo Genial Alex de verdad que me sorprende y te felicito porque que ya esté en ese top 10 por allí en Amazon y que ni siquiera se haya anunciado digamos hecho el lanzamiento público de verdad que te deja saber de lo fundamental ¿no? de que es tener una herramienta como esa como tu libro que deberíamos tener todos de la importancia y sobre todo por el tema que tú hablabas de la actualización de la evidencia que hay detrás de ese libro que yo creo que ha sido un punto clave que hayas puesto allí ese código QR que esté en constante actualización porque es algo que cambia a diario o sea la cantidad de paper que salen todos los días todos los meses todos los años es bestial así que de verdad te felicito por el trabajo que hay ahí detrás de ese libro con ganas de leer y de traerte de vuelta por aquí para el podcast así que muchísimas gracias Alex de verdad que te mando un abrazo enorme espero que volvamos a estar por aquí pronto hablando de ese libro y bueno cuando quieras volver igual me dices tú a mí y te autoinvitas y te vienes por acá al podcast dímelo tú a mí que acabaremos antes pero vamos que el placer ha sido mío y que estoy súper a gusto y más cuando se comparten aficiones y lo que decíamos ¿no? el friquismo este y los gustos por el fitness los gustos por la nutrición y todo es fácil de batir y al final si podemos llegar a la gente con tus redes sociales y tal pues oye qué mejor que abrir los ojos y invertir esta hora y abrir un poco más los ojos de la gente ¿no? o sea yo encantado y cuando quieras que vuelva para hablar del libro cuando quieras que hablar pues hablamos de hay tipos de colorantes del nuevo estudio de que habla de que la cúrcuma puede ser perjudicial lo que quieras yo me apunto a un segundo guardia a ser como soy bueno allí allí te tocan en la herida ¿no? si empiezan a hablar de la cúrcuma así que nada Alex la verdad que te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por haber compartido esta horita con todos nosotros muchas gracias David otro para ti y muchísimas gracias bueno a todos los que han estado conectados en vivo a través de Instagram y a todos los que nos están viendo en diferido a través de YouTube y del podcast volvemos pronto con un nuevo episodio del podcast fitness de Full Músculo un abrazo un abrazo Alex un abrazo David gracias no sé si hay alguna preguntita por aquí si quieres déjame revisar a ver si hay alguna pregunta que hayan dejado quienes estén todavía por allí no se vayan a ver si junto con Alex nos dedicamos a responder algunas preguntitas yo voy por abajo ¿vale? si quieres por abajo y todo vale es que claro se ha unido tanta gente que y esto ha cambiado tanto el si mira justo preguntar Martín si se puede comprar en Argentina en formato digital se puede comprar en todo el mundo ¿vale? pero en Argentina la idea es que esté dentro de poco también en formato libro y muchas gracias por el feedback vale si los que estén aún conectados nada para que vayan dejando sus preguntas por allí en los comentarios o en el aquí hay un iconito que tiene un un signo de interrogación allí también la pueden dejar tengo una pregunta ¿Agratina puede aumentar la pérdida de cabello? y esto es súper útil porque es un un mito que hay y es que se vio un paper con jugadores de fútbol americano que sabemos que hay ciertas ligas de fútbol americano que no tienen un control de dopaje que sea muy potente sino que hay una permisividad igual lo podemos encontrar en ciertas ligas por ejemplo de crossfit ahora se está solucionando por suerte hay ciertos deportes en los cuales no interesa analizar el dopaje de ciertas sustancias dopantes pues se veía que en jugadores de fútbol americano la toma de creatina aumentaba hormonas androgénicas con lo cual el exceso de hormonas androgénicas no controladas puede derivar secundariamente a la pérdida de cabello entonces se veía como podía aumentar esas ciertas hormonas pero no se controlaban muchos otros parámetros y era un estudio que me era volver ciego un estudio muy deficiente y es el único estudio a día de hoy que aún sigue dándose a mala fama de que la creatina puede aumentar y puede favorecer la pérdida de cabello pero es totalmente vamos negado o sea que no tiene nada de evidencia dándole vueltas tú puedes al final si no tomas una creatina de buena calidad lo que dábamos de los sellos de calidad de las paredes si no tomas una creatina que sea por ejemplo Creapur que es la mejor calidad que hay si hay algunas creatinas que pueden llevar cantidad de metales pesados altas y que esa cantidad de metal pesado a largo plazo pueda provocar eso posiblemente sí pero si tomas una creatina de buena calidad sin metales pesados sin nada no te va a provocar para nada pérdida de cabello ni calvicie ni alopecia ni nada por eso no te preocupes porque la creatina de los suplementos que mayor consumición hay de los más utilizados y de los más seguros al día te preocupes mira Instagram me acaba de avisar que nos quedan 20 segundos en el envijo cerramos y vuelves a abrir tú y me uno otra vez como tú quieras no sé por mí hacemos 20 minutos o 20 minutillos más por lo menos vale cerramos hay 40 personas si se animan sí que sea importante que volváis todos los que hayan preguntado algo como comentado vale comenta si quieres que no te oigo ahora que tengo silencio pero yo a ti no comenta que me van a dejar las preguntas vale y vuelve a a crearlo y me uno otra vez vale volvemos por aquí vamos a ver si Alex vamos a ver Alex por aquí ahí está creo que ya y ahora si nos están viendo otra vez vale de nuevo pues que dejen las preguntillas por aquí así vamos a colocar un mensaje fijado vale aprovechar para preguntar los que entréis ahora si seguro que os leemos dejadlo en la cajita pueden dejarlo en la cajita o en los comentarios lo más fácil es en la cajita que tiene el simbolito interrogación porque podemos leerlos podemos colocarlos en pantalla incluso quedando por aquí muy reciente voy a ir dejando las preguntas en el chat de momento no visto no no como están uniéndose recién claro sí bueno casi estamos llegando a lo de antes sí bueno yo por recordar estábamos hablando un poco de cómo elegir alimentos en el supermercado cómo pues cómo podíamos asegurarnos de que esa elección que hacemos en el supermercado sea la mejor habíamos hablado del principio de precaución pues si no conoces el ingrediente lo mejor es evitarlo mira por allí Patricio se me fue la pregunta a qué edad se puede tomar creatina hay estudios hasta con niños pequeños y no solo nos vamos a la edad más joven sino a la edad mayor hay muchos estudios de Alzheimer y Parkinson como la creatina tomada de forma incluso 3, 5 y 6 años ayuda a que haya menos declive cognitivo y menos declive neurodegenerativo o sea ya no nos vamos a que los niños ya se ha vuelto seguros de la supermeración creatina pero a lo mejor no es tan útil no no está tanto cambio el niño mejor pues miraríamos mejor la alimentación que fuera correcta antes de suplementar pero que incluso viendo para no el joven sino el mayor también tiene beneficios para eso para evitar Parkinson incluso su progresión o sea que la creatina vamos a ir a seguro o sea es uno de los para mí es de los tops siempre hablando de que tengas el gen que hay un gen no respondedor que es ese 20-30% de la población que aunque lo tomes si no le dores mejoría puede ser que o la tomes mal o realmente tengas jorobadamente ese gen que hace que no que no seas respondedor que aunque la tomes y tenga muchos beneficios y a tu vecino le vaya genial a ti pues posiblemente no te vaya bien mira aquí hay una pregunta bastante interesante que dice Jordi ¿qué ingredientes de llevar un pre-entreno que ayude realmente al rendimiento y cantidad efectiva? vale vamos a partir de que yo no soy muy favorecedor de los pre-entrenos ¿vale? o sea vivimos en una sociedad muy estresada con niveles de cortisol muy altos con mucho estímulo y meter un estimulante que aumente ese estrés al sistema nervioso central mejor y aumentar ese estrés mejor no es lo más correcto incluso ha visto que ciertas cantidades de estimulantes muy elevadas inhiben la recuperación y ciertas vías anabólicas de nuestro organismo como puede ser la vía de Metor por ejemplo se puede inhibir con un exceso de cafeína entonces pre-entreno con estimulante el día puntual que te cuesta ir a entrenar o que necesites un punch más fuerte pues tómalo como puntual no como algo común sin estimulante como podemos encontrar la citrullina malato se puede tomar de 3 a 8 de 8 miligramos puede ser buena opción la betalanina igual vamos a unas dosis de 5 aproximadamente de 5 o 6 gramos que también es un retardante de la fatiga que puede ser de los top junto a la citrullina malato con la arginina es un vasodilatador es hipocresores de oxión hídrico nitratos también no tiene estimulante también es retardante de fatiga también tiene beneficios y quitándonos a lo mejor esos tres que no son estimulantes no me iría ninguno más más alejado perdón perdón justo me estaban llevando un segundo que puedo he puesto modo noche para que no vuelvan a interferir vale nitratos de arginina y citrullina malato como mucho o betalanina no me iría mucho más lejos no me iría más en esas cantidades es lo más efectivo no me iría muchas más cosas no me iría muchas más complicaciones no sé qué opinas tú no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo alucino Alex porque hace un tiempo he escrito cosas sobre todo relacionadas al café y la cafeína y hay gente que me escribe que se está tomando seis, siete tazas al día de café entonces eso a eso le sumas el estrés que ya tenemos en nuestro estilo de vida y pues obviamente por eso es que estamos como vamos entonces si encima te vas a meter un pre-entreno que es estimulante creo que es absurdo o sea yo creo que ya el problema no es que no tengas energía para entrenar creo que el problema estará en el descanso en la alimentación o tienes las adrenales pues bastante afectada entonces yo creo que la solución no está en un estimulante ni en un pre-entreno sino en esas otras áreas que mencionamos mira aquí aparte el café el problema es que encima de tomar un sobredicioso café no descansar no hacer esos descansos es que tomamos encima momentos que no son los correctos por ejemplo por la mañana tenemos un pico de cortisol cuando nos tomamos el café justo al despertarnos para despertarnos es que posiblemente no necesites ese café posiblemente estás tan sobresaturado que descansando de café te encuentres con más energía no necesites ese café a lo mejor el café tiene su cabida en momentos en el que la temperatura corporal aumenta por su propio ritmo cercano a las 4 de la tarde no te estoy diciendo ni después de comer que tienes todo el borde ni en ayunas no 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 te estoy diciendo o a media mañana que hay un pico bajo del cortisol o el pico bajo de la tarde si lo quieres tomar yo por ejemplo tiendo a un colon irritable sin tenerlo pero tiendo ahí yo no puedo tomar estimulantes yo si tomo estimulantes voy al agua 4 o 5 veces antes de entrenar si entreno ese día y café no sé cuando salgo mejor con mi pareja y se toma un café y a lo mejor es lo más seguro de tomarme eso un agua y me dice algo pues me tomo el café pero es que yo no tomo café muchísimo tiempo no no y café volvemos a lo mismo el café hay dos genes el adorado y creo que es el tipo 1 a 2 que si no tienes el alelo correcto genéticamente te puedes sentar fatal ese café y el café a lo mejor pues puede tener muchos beneficios pero tú puedes ser mejor de esos dos genes que no lo toleres bien entonces el generalizar a veces y el puede ser problemático puede ser problemático y puede no ser correcto y más el exceso de cafeína que tomamos y el problema está en que ni siquiera estamos tomando café de calidad entonces tú dices que si de repente te estuvieses tomando por lo menos un café de calidad pero es lo que tú decías de cápsula de máquina instantáneo entonces ya verás mira ya por aquí hay alguien alarmado de lo que dijiste de la curcumina ya te lo voy a poner la pregunta me interesa lo de la cúrcuma porque cada noche bebo una taza de té vale si tomas la taza de té con estimulantes antes de acostarte que sepamos que ya no es lo correcto evita el estimulante antes de acostarte para que puedas dormir bien y que tomes la cúrcuma lo he dicho en coña totalmente o sea la cúrcuma es para mí o sea justamente como llamo a mis seguidores es curcuminos porque fui uno de los primeros en hablar aquí en España de la cúrcuma y sus beneficios y me encanta porque es algo tan económico y tan fácil de acceder que tiene tantísimos beneficios que no puedo hablar mal de ella o sea para nada el único problema tiene efecto anticocular que es muy bueno porque mejora el colesterol mejora la glucosa mejora todo pero en personas que tomen anticoagulantes tendrían que separar esa toma o controlar el consumo de cúrcuma con los anticoagulantes si no tienes problemas de coagulación oye la cúrcuma te va a aportar un beneficio seguro o sea has visto beneficios incluso para eso para bajarle grasa como saciante antiinflamador que es donde más evidencia tiene que se comparan papers de curcumina que es el principio activo con ibuprofeno con aproxeno con paracetamol y tiene mismos beneficios anticoagulantes en la misma dosis y incluso analgésicos anti envejecimiento antioxidantes anticancerígeno incluso hay muchos tratamientos ya de cáncer a día de hoy que son combinaciones de la química o de la radio con ayuno con ciertos procesos de dieta cetogénica algunos cánceres que son glucémicos con la subletación con cúrcuma para mejorar la receptividad para ese tratamiento y para combatir el tumor o sea no te puedo hablar más de la cúrcuma para nada era una ironía disculpadme si a veces lo que es el sarcasmo y las ironías en redes sociales no se entiende y ya te iban a a linchar aquí en las redes sociales soy un amante de ella mira por aquí preguntan dice el cáncer de útero también como el de mama es vinculado por todos estos aditivos y colorantes malos correcto el útero también tiene bastante igual que el estomacal o el de colon porque al final tanto como el de mama al final es una parte endocrina y exocrina nos encontramos por ejemplo que en el de estómago y en el de ¿cuál ha comentado? que ahora no me sale la palabra el de útero el de útero es una zona donde expulsamos por eso muchas piedras a veces piedras o salatos etcétera son acumulaciones de ciertas degradantes de ciertos metales pesados que intentamos eliminar y es la última parte igual que el colon entonces al final se acaban acumulando en esa zona porque intentamos excretarlos a lo mejor no podemos excretarlos por el tamaño por esos sublas con agua etcétera entonces es muy común muy común tener tener ese tipo de cáncer cuando hay una toxicidad muy alta sea un metal pesado sea un cumulado plástico sea entonces y tanto y tanto solo que el de mama hablo con el de mama y el de próstata porque son los más comunes mama en mujer y próstata en el de hombre y son los que a veces tienen más evidencia pero hay tanto que hay toxicidad y hay acumulación de sustancias tóxicas que le damos a expulsar pero no damos abasto y entonces se acumula en esa zona sí, que nuestro cuerpo no está acostumbrado no está acostumbrado no está acostumbrado exacto esa cantidad de toxinas que estamos que estamos acumulando y lo que yo siempre digo que al final lo que hay que entender es que no todos tenemos la misma capacidad de toxificación habrá unos que lleguen en desventaja otros que lleguen en ventaja pues todos tenemos un vaso que se va llenando de toxinas para algunos ese vaso ya vendrá lleno con algo para otros vendrá vacío el vaso será más alto para uno el vaso será más bajo para otro alguno con agujeros o alguno este roto directamente que la mínima que metas esto muchas veces lo hablo con el tema de glutamato mósódico que eso ya hay muchísima evidencia en contra muchísima el síndrome del restaurante chino que es esa toxicidad y hay personas que dicen no, no, es que yo lo consumo no me pasa nada es que perfecto chapón o sea, te aplaudo y qué suerte pero hay personas que tomando una pequeña cantidad tienen ese dolor de cabeza todo el día y no lo asociaban a eso o ese aumento de la hipertensión arterial entonces claro decir que es saludable bueno habrá personas que puedan consumirlo más puntualmente y otras que no pudiendo elegir no consumirlo pues prefiero no elegir no consumirlo sí, totalmente de acuerdo mira, por aquí Vane pregunta ¿cuál es la mejor creatina para los entrenamientos? la Creapur realmente ¿en entrenamientos o en mejora cognitiva o incluso hay evidencia de la creatina en deportes como el ajedrez? Creapur es la que nos asegura de que tiene menos cantidad de metales pesados y menos tóxicos por lo cual y es un sello que no es que sea más caro Creapur y que sea neutra obviamente sea sin edulcorantes y sin cosas raras que sea creatina monohidrato Creapur 100% por aquí hablan de la glucosamina es efectivo para articulaciones Correcto la glucosamina se demostró que tiene evidencia como antiinflamatorio estomacal en problemas de inflamación sobre todo inflamación sistémica inflamación de patologías como gastritis etcétera se vio que la glucosamina igual que la condroitina eran antiinflamatorios estomacales entonces de ahí se empezó a ver de que nosotros no podemos a día de hoy a menos que sea de forma tópica es muy difícil crear una analgesia un efecto antiinflamatorio de forma voy a ir a esa rodilla a desinflamar no voy a desinflamar todo el organismo y si hay una parte más inflamada se va a mejorar pero voy a desinflamar todo el organismo y esto es lo que hacemos con la glucosamina cuando tiene un efecto de desinflamación e incluso preventivo de degeneración articular a nivel estomacal que se puede generalizar a que luego mejora el problema de rodilla mejora incluso el rango de movilidad de esa rodilla que mejor podemos mover 90 grados por sana podemos moverla un poquito más ¿por qué? porque lo hemos desinflamado pero sobre todo la evidencia hay en estomacal y luego mucho en osteoartritis y problemas de artritis etcétera pero sí que tiene evidencia a día de hoy mira por aquí apareció la afectada por la curcumina lo siento dice gracias realmente veo la cúrcuma porque se da en mi huerta y la tomo por costumbre mejor mejor todavía y tanto mezclado siempre recuerda siempre mezclado un poquito de pimienta o si no es la misma comida con un poquito de grasa que la cúrcuma tiene muchos beneficios pero también es muy difícil de absorberla algún problema tenía que tener entonces mezclado la misma comida no es la misma bebida con grasa o con pimienta negra que es lo que mejora la absorción de esa de esa curcumina de ese principio activo mire por aquí hablaron de la prima hermana de la cúrcuma que es el jengibre que se ayuda con las articulaciones preguntan por aquí también tiene un efecto de disminución de CRP de proteína G reactiva y además para por ejemplo lo que no es en las articulaciones las articulaciones también tienen evidencia donde más evidencia tiene el jengibre desinflamando es en problemas menstruales en dolores menstruales incluso la medicina asiática se utiliza hace muchísimos años infusión de la raíz del jengibre para crear un efecto antiinflamatorio y es porque se ha visto que inhibe también COX-2 y COX-1 y tiene ese efecto antiinflamatorio pero y tanto y tanto y articularmente también tiene evidencia el jengibre y es de los pocos suplementos barra alimentos que de forma ingerida de forma oral la raíz en polvo o en cápsula va a ser la misma absorción porque el jengibre es un poco también regulador del pH con lo cual se cocina su forma de absorción o sea no necesita un pH negativo ni un pH alcalino con lo cual como él es capaz de hacer que produzas más ácido gástrico o menos ácido gástrico pues también se utiliza como antibugnativo vas a tomarlo como cápsula vas a tomarlo en jengibre masticado directamente vas a tomarlo en polvo y va a ser la misma absorción o sea que para mí también es otro de esos no suplementos sino alimentos o raíces que tenemos que tener porque es económico y funciona súper bien brutal de verdad que el mundo de la suplementación es alucinante vamos a ver si quieres respondemos una preguntita más dale y nos despedimos mira por aquí las pongo por acá Miguel pregunta ¿qué opinas de la de citrulina malato? pues es se deriva de la alginina vale y es un precursor de oxionítrico significa que es un vasodidatador hace que nuestras arterias aumenten de tamaño vale para aportar más flujo sanguíneo entonces igual que por ejemplo para recuperación puede ir bien favorecerlo con un vasodidatador como es eso un precursor de oxionítrico tiene efectos preventivos de isquemias de problemas de corazón vale cuando ha habido por ejemplo problemas de arritmias o problemas de de alguna teroma etcétera pues puede ayudar tiene también el efecto antioxidante tiene muchísimos beneficios la citrulina malato igual que la alginina la alginina al final se convierte en citrulina malato y la citrulina malato al final se convierte en propósito de oxionítrico y si nos vamos a lo básico si no quieres tomar un suplemento la sandía tiene una cantidad de citrulina malato tremenda y es un preentreno tremendo aporta agua aporta minerales o puede estar en el magnesio y aporta citrulina malato en cantidades muy correctas y al final no te vas a gastar el dinero en el suplemento sino una rodaja de sandía cuando esté temporada y ya tendrá hasta ayudar a ser precursor de oxionítrico y los entrenamientos que se ha visto evidencia de que aumentamos ese tiempo de entrenamiento porque disminuye la fatiga es brutal eso no lo sabía yo creo que Alex te voy a tener que traer para acá pero hablar hacer una sesión únicamente pregunta y respuesta de suplementación prometo que me leo que me leo el libro y en un mes vamos a tardar que es largo el libro son 10 bueno como tuviese la referencia como hace mucho dentro del libro fuese bastante corto porque con dos mil y tantas referencias es bestial nada Alex de verdad que te prometo que lo que me lea el libro te hago la invitación nos hacemos una sesión únicamente de preguntas y respuestas relacionadas a la suplementación así que genial un abrazo un abrazo fuerte muchísimas gracias a todos los que han estado por aquí aguantando a este par hablando de de un montón de cosas y nada nos vemos pronto con Alex seguramente para seguir hablando de suplementación un abrazo gracias David gracias a todos gracias